Tú no eres elfo. Pero los del sur son bienvenidos. ¿Quién eres tú? Soy amigo de Gandalf el Cris. Tenemos un propósito común. Amigo. Los trozos de Narsil. La espada que cortó el anillo de la mano de Sauron. Aún está afilada. No es más que una absurda reliquia. ¿Por qué le temes al pasado? Eres heredero de Isildur. No hay Isildur en persona. No te aprisiona su destino. Su sangre misma fluye en mis venas. Su debilidad. Tu tiempo ya vendrá. Enfrentarás a la misma maldad. Y tú la derrotarás. Asiduad Ordor Arakorn. Uorle a Uornin. Renéj ilú y eroí govanem. Dijiste que ibas unirte a mí. Rechazando la inmortalidad de tu pueblo. Y aún lo sostengo. Prefiero compartir una sola vida contigo. Que enfrentar todas las edades de este mundo sola. Elijo ser mortal Arakorn. No puedes darme esto. Es mío y se lo doy a quien me plazca. Con mi corazón. Es mío y se lo doy a quien me plazca. Es mío y se lo doy a quien me plazca. Te lo doy a quien me plazca. Te lo doy a quien me plazca.